La Catedral La Catedral La Catedral La Amo, La Adoro Si yo llego y la encuentro con otra en la cama, la mato ¿Se me entienden? Lo mismo me pasó con estas personas, mis amigos del arma Me tocó matarlos por esto Los Rodríguez son muy hábiles en eso En voltear a la gente Ya han volteado a Kiko y a Galeano Entonces lograron voltear Entonces ya nos vino el DAS encima Se nos vino con toda la fuerza la Dijín El ejército cooperó con los Pepes Pero no nos atacó criminalmente El ejército acordonaba y para que realmente el ejército no Ya vino la DEA, vino la CIA Vino todas estas personas oscuras también Y en todo este mundo aquí vive la mamá de Popeya Aquí vive el Chopo, esta es la foto del Chopo Entonces empezaron a entregar las fotos de nosotros Y teníamos un problema que se llama el cartel de Se Busca Ese cartel es terrorífico Porque usted llega a una casa Y a usted le dan un juguito Y se lo dan a los 5 mil millones que usted vale O a los 10 mil ¿Cómo manejaba él las caletas? Él cogía una casa La casa tenía que ser con tradición Que el tipo viviera ahí 20 años O 30 Muchas veces comprábamos casas Donde habían vivido sacerdotes Él compraba la casa Y tenía unas familias muy buenas Que tenía que tener mujer y hijo Para cuando saliera el caletero por el correo Quedaba la mujer y el hijo ahí adentro Y tenía gente muy buena que realmente ¿Cómo los contrataba a él? Le decía ¿Usted es capaz de cuidar a un secuestrado? Entonces el tipo decía Mija, vamos a cuidar a un secuestrado Y nos van a regalar una casita Y 100 millones de pesos Digo, ¿por cuánto tiempo hay que cuidar a un secuestrado? Seis meses Y el tipo cuadrada con la señora Digo, vamos a cuidar a un secuestrado Saquemos el niño del colegio Y nos vamos a cuidar a un secuestrado Cuando llegaban Era Pablo Escobar y Popeya los que estaban ahí Entonces decían Si usted es capaz de cuidar a un secuestrado No tiene problema en cuidar a Popeya y a Pablo Yo no hay ningún problema Entonces ¿Y cómo se aseguraban que no los iban a ir? No, no Porque era gente muy conocida Y cuando salía Quedaba la mujer y el hijo ahí Y si llegaba la autoridad Ahí moría a Sansón y todos los filisteos Entonces, ¿cómo es que osquillaba la casa? Nosotros no entramos a la casa de una vez Porque para la época en Medellín Eso era una locura Porque estaban estallando dinamita en apartamentos Carros bombas por todas partes Y los vecinos estaban en paranoia ¿Quién llegaba al barrio? La persona nueva que llegaba al barrio Tenía que tener dos meses más o menos Entonces el chismoso del barrio es el celador Entonces dentro de la casa no había nada ostentoso Ni televisores ostentosos Ni nada ostentoso Los muebles viejos todos Y diplomas Pues usted no puede llegar a un barrio Y decir que es médico Porque empiezan a tocar la puerta A las dos de la mañana Por una urgencia en el barrio Usted dice que es ingeniero Y entonces usted llama La señora Llama al 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 celador Y le dice Mire póngame este bombillo aquí Para que el celador conozca la casa Entonces las señoras llaman al celador Y esa gente que no La señora de un ingeniero que está ahí Si me entiende O de un agente viajero No más Y gente normal Y cuando ya la casa está escosquillada Ya está lista para entrar Pablo Entramos Pablo y mi persona ¿Cómo entraban? No, por el garaje Todas las casas tenían que tener garaje Habían ciertas olas para entrar ¿En carro? En carro entramos ¿Manejando quién? Y muchas veces manejaba yo Y él vía con la pistola listo Para bajarse en caso de un reteno o algo Entonces nosotros decíamos Que éramos el tío Gabriel Y el tío Tony Y Tony era yo, sí Cuando nos volamos de la catedral El arete nos hace llegar Un teléfono de esos A los dos días El patrón hace una llamada Y se nos vio una avionetica Y yo le dije Patrón, miren Él no le paraba olas a eso Él no creía en la tecnología Y sabía que existía Nos ubicaron Donde lleguen perros Nos rastean Nos tocó tirarnos A una cañada Porque nos vino el ejército Nos ubicaron ubicados Entonces ese fue un susto Listo Después nos fuimos para Belén Agua Frías Al mes le llegó otro teléfono Hizo una llamada Y ahí un problema Ahí tocó bolas en una moto Y a mí salí por la montaña Porque no podíamos salir Los dos Digo, Abramo Él salió en una moto Por el teléfono Y un amigo Si tiene miedo váyase Y yo le maté el pollo en la mano Y le dije Patrón, yo con ese teléfono No me quedo Y me dijo Claro Mañana se entrega Otto Y mi hermano Roberto Entréguese con ellos Y yo dije Listo, me voy Entonces Ese día Realmente Pues yo me voy del lado de él Por el teléfono Él después Ve que fue fuerte conmigo Y me llama Y me dice Mire Pope Yo estoy agradecido con usted Váyase Ya tomó la decisión Yo le agradezco el tiempo Que me ha acompañado Cuídese que a usted lo matan En la cárcel Yo no voy a llegar nunca a la cárcel Entonces empezó a jugar Que para entregarse Pues nunca se iba a entregar Y entonces realmente Pues fue muy amable conmigo Por la mañana Nos despedimos de abrazo Me miró a los ojos Yo lo volteé a mirar Y salimos de la caleta Y él salió inmediatamente También de la caleta Ahí me sacan de la cárcel De Itagüí Y me llevan A la escuela de policía Y yo estuve en el sauna Donde torturaron Muchos amigos míos Y los desmembraron Porque un mayor de la policía Me dijo ¿Usted es el sauna? Yo bueno Pues yo estaba firme Porque yo no me podía Quebrar Yo estaba en manos Del demonio ahí ¿Desde ese día Está usted en la cárcel? Sí Ese coronel ese día Me llamó Fue formal conmigo Me sentó en el escritorio Me llamó a hablar De hombre a hombre Me ofrecí una casellosa Me la tomé sin prevención Me preguntó por Pablo Y le dije que no le podía ayudar Vio que le entregaba La Como estaba Escogiendo las caletas Tampoco Yo no le ayudé en nada Me trató de convencer Me dijo que nos iban a acabar Que había mucha gente ayudando Me mostró todas las fotos Del patrón Y era realmente La investigación era muy grande Como se movía él Con barba Con chivera Lo tenían bien identificado Yo le mandé una carta Después diciendo Que se tenían bien identificado Bueno Porque ese que cubría mucho Con la barba Y eso era Lo conocían A Pablo Escobar Lo mata El bloque de búsqueda Lo impacto Y luego un oficial También lo impacta En la cabeza Que me acompañaba Perdón Un agente La gente Barragán ¿Por qué dicen que los pepes Se hacían así de pipiripao? Era brutal Entonces entran los pepes Conformado por los dos hermanos Rodrigo Orejuela Por Pacho Herrera Por Santa Cruz Conformado por Industriales De Medellín Conformado por parte De gente del gobierno Conformado por la DEA Conformado por la CIA Conformado por la Procuraduría General de la Nación Se hace una gran mesa Del diablo Para perseguir a Pablo Escobar Conformado por la familia De los Galeanos Berrío Conformado por Don Berna Para poder llegar A Pablo Escobar Que se hubiera desesperado De esa forma Y que tratara De sacar a la familia De Alemania Y necesitaba un trabajo No es que llegó la policía Hoy mató a Pablo Y le hicieron Para la casa almorzar Ellos empiezan a hacer un trabajo Empiezan a corralar a Popeye Para que Popeye se entregue Empiezan a matar Mataron Cientos de personas El que le ayudaba Para los secuestros Como Diego Londoño Guay Empiezan a atacar La parte financiera La parte militar Todo, todo, todo El de la comunicación El que le lavaba los carros Todo, 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 todo Eso llevó a que Pablo Escobar Tuviera que hacer esa llamada ese día Eso participó mucha gente Bueno, ya nos acabaron a nosotros El patrón Me lo dijo a mí Yo me volé con él De la catedral Fui el único que me quedé con él Que todos le dio miedo Y se fueron Después ya regresó Otto Y después nos entregamos Con el hermano Porque no estuvo en las caletas con él El patrón me dijo Popeye Nos van a matar Porque el patrón tenía una teoría Todo Hombre Que salga en un cartel De Se Busca Es hombre muerto No hoy ni mañana Pero es hombre muerto Y nosotros valíamos dinero Pero le voy a decir una cosa a Popeye Nos matan a nosotros Y van por estos Y fue putas Del cartel de Cali también Y yo ese día Le dije que sí Por respeto Pues ya este viejo Que ya está loco Que van a perseguir Si son los que les están ayudando Cuando matan al patrón Hacen una fiesta Para celebrar la muerte De Pablo En Cali Pero brutal Yo estaba con Iván Núrdin No la presión la modelo Y él me ponía el teléfono Cuando no existían los celulares Un teléfono de línea Que le da a través de la calle Me decía venga a Popeye Para que haga lo que querían A su patrón Todo el mundo borracho Eran los presidentes De la República De Colombia Cuando se fueron a someter A la justicia Dijeron que no Que los dejan en la casa Y les pusieron dos barbianes Embebidos en poder Cogió la DEA Les cambió los jefes Del bloque de búsqueda Les cambió los que estaban con ellos Y en un año se cayeron todos Los entregaron sus trabajadores Porque son malos patrones Todos los trabajadores De los rodrigos de fuera Tenían hambre Porque no tenían mucha inteligencia Pagan un sueldo Y no daban más nada Manejan eso como una empresa Y criminales no se pueden manejar Como una empresa Venga cómprenle el carro Al hombre Cómprenle su casa Tírenle los 100 milloncitos Para que Para que Vea sangre Nos ganamos 10 millones de dólares Reparta 5 Como hacía Pablo Escobar El patrón ponía sobre la mesa Un secuestro de 10 millones de dólares Ahí cogíamos todo Bastante plata No, mucha Nosotros vimos mucho dinero O sea que La muerte de Escobar En el techo No fue de los pepes Pero fue producto de los pepes Esto es exacto Esto es exacto Para poder que el bloque de búsqueda Llegara ese día ahí Fue producto de los pepes Hacerlo desesperado ¿Por qué? Carlos Castaño le decía Al bloque de búsqueda El único talón de Aquiles De Pablo Escobar Y la familia No hay más A Pablo Escobar Le pueden tumbar El edificio que quiera A la obra de arte El otro día llegó Doña Tata Pablo Se robaron el Picasso Para tenerle Por Valía 5 millones de dólares Lío Que se roban Y fue puta Picasso Después le compró otro ¿Sí me entiende? Y listo Lío La familia Hay pruebas Cuando matan al patrón Él abre su gran bocota Yo estoy oyendo en el radio Y dice Voy a matar a todos los que mataron a mi papá Listo El micrófono lo coloca Gloria Congot Una periodista Yo me voy a hablar con Iván Iván Urdinola Grajales Que está en la cárcel modelo Yo le digo Iván Urdinola Grajales Este tonto lo van a matar Porque imagínense Estaban en Bogotá En un hotel del ejército Del estado Y lo está cuidando la digina La digina de nuestros enemigos La policía Yo convenzo a don Iván Urdinola Grajales No en 10 minutos En muchas horas lo convenzo Don Iván Déjeme hablar con don Gilberto Déjeme hablar con don Gilberto No Pope No te pasa el teléfono Déjeme hablar con don Gilberto A los dos días Nos llama don Iván Urdinola Porque don Iván Un hombre poderoso A un teléfono común y corriente Porque ellos no eran perseguidos Y eran dueños de la República de Colombia Porque habían acabado de matar A Pablo Escobar Gaviria Manejaban el DAS Manejaban el Ejecutivo Manejaban todo Los tres poderes del estado Yo lo convenzo Él me dice Bueno déjeme hablar primero con él Entonces ya paso yo De entrada el saludo Es que hubo bandido Yo también te voy a matar Perro y p*** Porque don Gilberto Él es muy educado Pero cuando tenemos Yo ya había en alegatos con el patrón Yo lo veía cuando él se salía Yo le digo Pues mi señor Yo muerto estoy Estoy en prisión Y ahí también te llego Bueno entonces la cosa fue tirante Yo me fui bajando Me fui bajando Y él se fue subiendo Y ya después nos quedamos equilibrados Yo le hablé como un empleado Un pobre trabajador que soy yo Y él un gran capo El narcotráfico lleno de poder El poder no le cabía más Él estaba en la cúspide del poder Acaba de matar a Pablo Escobar Lleno de millones de dólares De narcotráfico Manejando todo el narcotráfico de Colombia El de Medellín y el de Cali Con los hermanos Castaño Al lado de él Y todos los paramilitares de Colombia Al lado de él Era un hombre muy poderoso Controlando la policía Controlando el ejército Controlando la procuraduría Y muy metido en la fiscalía Acabada de fundar la fiscalía En el año 1991 Con la constitución del 91 Yo le digo Don Gilberto Ayúdale al niño Buen niño Yo lo tengo que matar Porque él es un joven Y yo soy un viejo Y cuando él tenga 40 años Me tumba el bastón Yo logro Y Don Iván pasaba Y me ayudaba Y así lo logramos convencer Entonces ya entramos a negociar Y la negociación era Enviar a la familia de Pablo Escobar Hablar con ellos allá El joven Yo lo cito a la cárcel modelo A Juan Pablo Tenía unos Sí, 17 años más o menos Sí 17 para 18 Llega a la cárcel modelo Va Doña Tata Ahí tengo las pruebas De la entrada de ellos dos Va Doña Tata Doña Tata muy preocupada Nos agradece las cosas Bajo la seguridad Iván Urdinola Grajales Que era otro peso pesado Del norte del valle Van en los aviones De Iván Urdinola Y van a la cita con seguridad Y primero va Doña Tata Y arregla sus problemas Entregan unas obras de arte Unos lotes Unas cosas que el patrón Había cogido en la guerra Que era botín de guerra Bueno, Doña Tata Arregla sus problemas Y después va a Juan Pablo El que le corrige El rumbo Al hijo de Pablo Escobar Se llama Miguel Rodríguez Orejuela El archienemigo de Pablo Escobar Y el doctor Gustavo de Grey Que es el que le da los documentos Él acepta De que le den unos dos documentos A la familia Y salir del país Y dejarse al estudio Él se comprometía a eso ¿Ante quién? Se comprometía Ante el señor Miguel Rodríguez Orejuela Y Gilberto Rodríguez Orejuela Y después en Bogotá Ante el doctor Gustavo de Grey El doctor Gustavo de Grey Nos comprometía a nosotros De que confesemos Todo el cartel de Medellín Para ayudarle a la familia de Pablo Por eso yo estoy en esta silla 19 años después Por ayudarle a ellos Cuando Juan Pablo sale de la cita Sale llorando Porque inclusive Juan Pablo Antes de irse A la cita Él me llama Para la celda mía En la modelo Y me dice Popeye usted me va a entregar A los enemigos de mi papá Yo le dije Muy fácil Juan Pablo Tiene que ir Porque usted es muy bruto Y si usted no Y si usted va Y le pasa algo Yo cojo un cuchillo en la cocina Y mato a Iván Urdinola Y me comprometía a eso Y de allí Miguel Rodríguez Aponte Consuelo De consejos Como un padre a un hijo Y gracias a eso Juan Pablo Pues hoy en día Es un hombre De bien Se está diciendo que Los Rodríguez Orejuela Le aconsejan Al hijo de su archienemigo Que se vaya Y le perdonan la vida Perfecto Que se vaya Le perdonan la vida Y el doctor Gustavo de Grey En parte de la justicia Le entregó unos documentos Para que se vaya Para que hagan una nueva vida Cuando yo ya me encuentro En prisión Con don Miguel Y don Gilberto Y me dicen Popeye Si ustedes hubieran ganado La guerra Ustedes que hubieran hecho Con nuestra familia Quiere que le diga la verdad O mentirme O dígame la verdad El patrón me lo dijo A mí en la catedral Hay que secuestrarlos Y quitarles todo el dinero Que costó la guerra Y después matarlos Yo sabía eso Yo lo quería desde su boca Pero miren los enemigos Del patrón A raíz de eso Yo hice una gran amistad Con los Rodríguez Orejuela En prisión Siempre fui Les ayudé a ellos En lo que pude Como empleado que soy Y en cosas de seguridad Nunca les dejé Que les secuestraran A nadie Que los visitaran Les pasé información Una vez había un revólver Dentro de la picota Les informé Ellos estaban preocupados Con una dinamita Les entregué la dinamita Muchas cosas Siempre les colaboré Aquí en prisión Estuve con ellos En el patio número uno Yo fui Lugarteniente Miguel Rodríguez Orejuela Y le ayudé Con los presos Ahí para que No tuviera problemas Él gastó gran dinero Dentro del patio Él puso el dinero Y yo puse mi experiencia Estuve con ellos En el patio número seis Aquí queda Desde los extraditables También Ahí también les colaboré Cuando yo llegué A la cárcel De Cómbita Boyacá Yo fui el primer cacique Que hubo en Cómbita Boyacá Que era prohibido Que es prohibido acá Aquí se llaman Son líderes constructivos Líderes positivos Yo llego al patio Y yo tomo la vocería Del patio Yo llego como Sesenta y seis Extraditables Y mi persona Entonces yo le digo Señores yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Yo tomo el control del patio Para que no venga otra persona Con menos experiencia No te tome el control Para problemas Yo tomo el control del patio Y la gente dice Listo Popeye Toma usted el control Entonces yo organizo el teléfono Que no es un solo teléfono Organizamos la comida Todo y hacemos el asedito Era un control sano No para quitarle dinero A nadie ni para nada Porque la cárcel No permitía un líder No positivo Cuando llegan los hermanos Rodrigo Orejuela Que llegan al otro día Yo reúno el patio Y le entrego el patio A los Rodrigo Orejuela Porque son líderes naturales Yo no puedo ser el jefe A los Rodrigo Orejuela Y ellos toman el control del patio Y me asignan Me asignan a mí El manejo del teléfono Que era muy delicado Porque ya habíamos Setenta y pico de hombres Muchos con dinero Para No había sido un solo teléfono En la época Para comunicarse con la familia Entonces como yo tenía El poder de convencimiento Y la seriedad De acción bandido Pues de fuerza en las cárceles Pues podía controlar el teléfono Y yo ya recibo orden De los Rodrigo Orejuela Esa es la vida mía Porque realmente Pues ellos nunca pensaban Que iban a llegar a prisión Ellos empezaron a pensar En un sometimiento Entonces dijeron Que en una de las mansiones De los Rodrigo Orejuela Que les colocaron Unos guardianes Pero bandidos de ellos Vestidos de azul Y que ellos controlaban Y que pagaban Cinco años de cárcel En una prisión domiciliaria Pero la vida les dio la vuelta Y tuvieron que venir A comer bongo Conmigo aquí Y a caminar el patio Como presos Común y corriente Y ahora que los ven Estados Unidos ¿Cómo los ven? En Estados Unidos Dios me perdone Yo he sentido satisfacción Porque después de que ellos se fueron Me di cuenta que no eran leales Conmigo dentro de prisión Cuando yo me la entregué Yo me entrego entero Que yo soy un bobo para eso Y me di cuenta Que fueron muy falsos conmigo Muchos años después me di cuenta ¿Por qué? Porque en la picota Trataron de matarme ¿Cómo? Porque yo tuve un problema delicado En la picota Y ellos se fueron a favor De mis enemigos Pero por debajo Como siempre lo han hecho Toda la vida Y aquí tuvieron Varias cosas malucas conmigo Por debajo Después me di cuenta Con el tiempo En la modelo También estaban detrás De la muerte mía Después de que ellos Me tocaron a mí Esto lo digo Porque ya somos enemigos Me tocaron a mí Para matar al gordo Garmendia Un gordo que atestigó Contra a un narcotraficante Que atestigó Que eso fue La pieza vital Para la extradición de ellos Que estaba en la cárcel modelo Y en el juicio Contra Luis Carlos Galán Ellos mandaban una carta Apoyando a Alberto Santofín Oterio en contra mía Pues realmente Ellos todavía Seguían manejando Las cosas políticas De ya no sé para qué De pronto para proteger La familia Pero ese poder de ellos Allá no sirve Porque en Estados Unidos Es cero Desde mi celdita Muy pequeña He visto morir Los grandes enemigos De Pablo Escobar Me ha dado el gusto Que Pablo Escobar No se pudo dar Y los enemigos míos He visto morir A Carlos Castaño Gil He visto morir A Vicente Castaño Gil He visto morir A Fidel Castaño Gil He visto Todos los enemigos De Pablo Escobar Pasar por aquí En extradición Que la extradición Es brutal Un día Pues La gran guerra Que nosotros tuvimos Fue con el cartel de Cali Con Miguel Rodríguez Arejuela Y Gilberto Rodríguez Arejuela Y cuando Cuando el INPE Era otro INPE Pues ellos vivían En cárceles de lujo Cuando ya El Estado colombiano Retoma las prisiones Ellos son presos Como Popeye Yo realmente Al lado de los Rodríguez Arejuela Yo soy un Trabajador Soy un matón Y yo unos grandes Narcotraficantes Un día a la vida Llego yo a la cárcel De Comita Boyacá El destino Se me devuelve Así como en cámara lenta Y yo los veo A ellos dos Ahí en el mismo patio Conmigo Los veo bañándose Desnudos En el mismo patio Comiendo la misma comida Que da al penal Y un día Nos llama el guardia Para salir a una diligencia Fuera del pabellón Llaman John Jairo Velásquez Vázquez Sí señor Miguel Rodríguez Arejuela Sí señor Salimos Y me engancha A mí el guardia Y engancha A Miguel Rodríguez Arejuela Yo lo miro a él A los ojos Y él me mira Porque hay un lugar Donde nos encontramos Todos los bandidos Y en la cárcel Ya habíamos hecho Después de la guerra Desde la muerte de Pablo Escobar Ya habíamos hecho La paz de él y yo Él me había ayudado Y yo le había ayudado A mi nivel Y él a su nivel Nos habíamos ayudado Mutuamente Y nos dimos cuenta Que la vida no era nada También la vida Me dio una gran oportunidad A mí Hubo un hombre muy poderoso Que cuando yo era poderoso En Medellín no era nadie Que era don Bernal El señor Bejarano Diego Murillo Bejarano Y se volvió muy poderoso Manejaba 30.000 hombres Muy rico en dinero Muy poderoso Muy inteligente Él fue el que El que convocó A Carlos Castaño Todo lo de los Pepes Para acabar con nosotros Y nos acabaron Y el día menos pensado Yo vivo en la celda Número 17 Y en la número 18 Estaba don Bernal Son cosas del destino Yo lo recibí bien a él Él venía sin ropa A pesar de su nombre Muy adinerado Venía sin ropa Porque lo capturaron Lo recapturaron En Valencia, Córdoba Llegó a un clima frío Él venía a un clima caliente Yo tenía un buzo grande Que había dejado Un señor extraditable acá Se lo di Le di mi radio Le di mi colchón Le di mis cobijas Esa noche porque Él venía de tierra caliente Yo dormí con frío Y él durmió con calor Pero yo he aprendido Esa dicha De poder servir Sin recibir nada Se aprende El gozo de dar No de recibir Entonces ya cuando Uno aprende a tener Ese gozo Hice una amistad bonita Con don Bernal Y realmente Cuando yo lo vi En las condiciones físicas Que él estaba Me di cuenta Que el patrón de nosotros No era tan poderoso A nosotros nos venció Un hombre con una sola pierna Y sin dientes Ya yo 19 años preso Y uno piensa Bueno, ¿cómo será Caminar una calle? ¿Cómo será Toda una noche Con una mujer? ¿Una manzana? ¿Cómo será Una cerveza fría? ¿Cómo será Ir a una iglesia? ¿Cómo será Montarse en un bus? Y son cosas Que yo tenía Antes de meterme En mis aventuras Y yo quiero regresar A mis orígenes Con esta historia En mi cabeza Y me gusta Regresar a mis orígenes Ya no quiero dinero No quiero aventuras Ya no quiero tomar La vida de nadie más Yo me reuní Con don Gilberto Un día allí Y llegó Y me miró a los ojos Y me dijo Popeye Le quiero decir algo Le decido don Gilberto Porque él es de respeto Pablo tenía la razón Yo voy a ser extraditado La segunda vez Que lo capturaron Y quiere que le diga algo Todas las noches Le oro A la alma De Pablo Escobar Porque el patrón decía Peleemos Vamos a hacernos matar El patrón fue el que Crebeles Logan Prefiere una tumba En Colombia Un calabozo En los Estados Unidos Que el patrón decía Usted que se gana Con ser el más rico Del cementerio Y ellos no quieren Tu caballo Tu diamante Tu reina de belleza Ellos lo que quieren Es tu cuerpecito Para dejarte en un calabozo Y las tradiciones Brutales ¿Por qué? Porque realmente Nosotros somos colombianos Nosotros nos gusta Ver RCN RTI Canal 1 Ver a Rafael Poveda Nos gusta la leche Pro leche Colanta Nos gusta lo de aquí Nuestra miseria colombiana Y ese concepto De extraterritorialidad Es brutal Los guardias que nos cuidan Son colombianos Pero son de Colombia Nuestro idioma Es el español Y usted llega A los Estados Unidos Y encuentra Primero el idioma Segunda Ese Ese grupo de presos De todo el mundo Chicano Mexicano Chicanos Estadudinense Negro Estadudinense Nicaragüenses De todas partes del mundo Eso es muy complicado Allá Y hay otra cosa Muy complicada Que lo alejan de la familia Y allá no hay visita íntima Aquí la visita íntima Es cada 30 días Es una hora Algo es algo Primero la teníamos 8 horas Primero la teníamos varias veces En la semana Cuando había corrupción Dentro de las cárceles Ahorita ya no Ahorita ya es un sistema Cerrado Cada 30 días Usted tiene su visita íntima Cada 15 días Su visita familiar Aquí vienen los niños Y juegan Eso es delicadísimo Cuando a una persona Lo sacan de su entorno La extradición es brutal Tanto dinero Tanta riqueza Que han generado A través de Sus actividades ilícitas Y el narcotráfico Y secuestro Para que todos Estén en una cárcel Vea yo le contesto Ya su pregunta Por aquí ha pasado Más ricos Que eso Ha pasado Ranguño Macaco Don Berna Riquísimo Los dos hermanos Rodrigo Orejuela Yo he conocido Gente más rica Que haya en los patios De aquí De las cárcel Riquísimo Gente callada Que nadie sabe Realmente Todo ese dinero No sirve para nada Realmente Lo que vale dinero En la vida Es la tranquilidad Así usted Deba por ejemplo Una cotita del carro Eso es lo que hemos tratado De enseñar En las charletas Delinquir no vale la pena En la lucha diaria Todo ese dinero No trae sino problemas Por ejemplo Aquí hay un señor Que era un gran terrateniente Entonces don Gilberto El otro día Lo molestó Y yo Eh vos que tenés Más de 300 mil Cabezas de ganado Y ese día Nos trajeron La comida de la cárcel Y el tamaño De la carne Era así Tenía más carne Un santo de una ¿Sí me entiende? Y entonces Digo Oye Todo ese poco de carne Que vos tenés Y mira lo que te estás comiendo Entonces Ahí es donde uno Se da cuenta Que realmente Si uno pudiera pagar Rescate por su vida Dios Si yo diría Bueno El que consiga 100 millones de dólares Sigue vivo Yo no comía Yo ahorraba plata Y mi puta Para pagarle a Dios Pero no se puede pagar Rescate por la vida Entonces Ese dinero no sirve Lo que sirve Es una vida bien llevada Bien estructurada ¿Sí me entiende? Con los problemas diarios De la economía del mundo Con todo Es una vida buena Todo ese dinero no sirve Eso 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 le cambia el color al alma Don Miguel y Don Gilberto Una arrogancia así ¿No me entiende? Le evitaban Ahora Estamos viviendo En los Estados Unidos ¿Qué dieron Miguel y Don Gilberto? Porque tenían una sola droguería Y vender ahí Que para Coticas Cositas Pero poder ver sus nietos Esas cosas Porque es cosa más importante La vida que el dinero Cuando vaya a la tumba Del patrón ¿Qué va a hacer? No Realmente Eso es como Un momento íntimo Porque uno tiene cosas Como de qué Pensar sobre él ¿Sí me entiende? Pues el patrón Era mi Dios Y yo realmente Pues yo lo adoraba Hasta que un día Vi cuando hiciera Una exhumación Porque un sobrino Se había robado Un cliente Para venderlo Entonces Fue una exhumación Para una prueba de NN Un poco de bobadas ahí Y yo vi Mi ídolo Mi Dios muerto ahí Una calavera Entonces ahí Yo aterricé también ¿Sí me entiende? Yo por eso Creo tanto en Dios Jesucristo El Espíritu Santo Porque son dioses vivos Porque siempre hemos creído En dioses de barro No uno va ahí Como para mirar Y ahí se me pasa la película De todo lo que vi con él Nada del otro mundo Ni a echarle aguardiente encima Ni a llorar Ni nada de eso Porque yo no soy muy llorón Que digamos Pero entonces sí Para como mirar ahí Porque me gusta mucho Mirar todo lo que pasa En mi vida ¿Es importante ir A la tumba del patrón? Sí es importante Eso tiene cierta cosa De riesgo ¿Sí me entiende? Porque ahí puedo morir Yo también Pero es importante Y quiero ir a la tumba De Pinina Que era mi gran amigo Yo Jairo era estancudo No he tenido la oportunidad De ir ¿Y dónde está Eterlado Pinina? Pinina Tengo que ir a buscarlo Porque unos dicen Que está en Medellín Y otros que están En el cementerio Donde está el patrón Pues no tengo la certeza Donde está Pinina Es fácil de ir a buscarlo ¿Qué tan amigos Eran con Pinina? Súper amigos Era mi gran amigo Él hubiera sido El reemplazo de Pablo Escobar Donde a Pinina No lo maten Él hubiera sido El reemplazo de Pablo Escobar Era chiquitico así Pablo Escobar siempre Me dijo a Policía Me dijo Popeya Tenga cuidado Policía chiquito Mafioso chiquito O fiscal chiquito Téngale pánico Son los más inteligentes Y los más agaces Pinina era un monstruo Ese era el segundo Pablo Escobar ¿Qué es lo primero Que va a hacer usted Cuando quede libre? Realmente me gusta Caminar entre la gente Yo no soy una persona Que me voy a tomar Una botella de whisky Que voy a ir a Estados Unidos A mí no me interesa A ninguna parte A mí me interesa Es mi país Porque yo soy colombiano Yo quiero caminar Las montañas de mi país Quiero caminar Por las calles Porque a uno no lo conoce Nadie así fácilmente Quiero llevar una vida normal Quiero ir a una pastelería A comerme un buen pastel Quiero comerme una manzana verde Cosas normales Que hace la gente Lo que hace todo Me quiero montar en un bus Cosas normales ¿Usted sí cree que va a poder andar Por las calles tranquilamente? Yo soy osado Y como yo he perseguido personas Para matar Sé como me van a perseguir a mí Me tengo que cuidar De los medios de comunicación Celulares Todas esas cosas modernas Ahora y todo eso A mí no me descresta A mí lo que me descresta es Yo me sé mover Y me tengo confianza Lo importante es que uno Tenga confianza en uno mismo Y uno se camufle Entre la población Y nadie se da cuenta Pero usted sabe que Cuando salga de acá Lo van a tratar de matar Sí, claro Y si ahorita está tratando De matarme a mí Que estoy en este búnker Vigilado Pues imagínese Aquí hay un cordón De la policía La guardia penitenciaria Está vigilando Lleno de garitas Super modernas Cuando esté preso Pues ellos también Van detrás de mí Pero ya no Yo ya no pienso Atacar a nadie Pues ya me veo acorralado Pues me toca disparar Pero yo no pienso Atacar a nadie Y yo me sé mover Tengo experiencia Todo el tiempo Que estuve con Pablo Emilio Escabar Gaviria Que fue Eso fue una cosa dantesca Y en las cárceles Antes de que cambiara Las prisiones Estuve en la cárcel Modelo Que fue una gran escuela De bandidaje ¿Por qué? Porque debo que defender La vivita Y al tiesto de vida Debo que defenderlo Porque hubo una guerra Entre paramilitares Y guerrillas Yo siempre lo he dicho Que la cárcel Es un reflejo de la sociedad Si en la calle Hay guerra Entre paramilitares Y guerrillas Si en la calle Hay guerra Entre paramilitares La hay dentro de la cárcel Si en la calle Hay guerra Si en la calle Hay guerra Entre cartel de Cali Y el cartel de Medellín O el de la costa Lo hay dentro de la cárcel Ahorita pues Si se ha avanzado En seguridad en el país Porque la cárcel es segura Aquí ya se pueden Decir las cosas Porque realmente Pues ya uno No tiene que Yo en la modelo Estamos hablando Del año 2001 Hacia atrás Porque hay que parte Del sistema penitenciario En dos Yo en la modelo Me daba mi propia seguridad Y en la modelo Allá pues los presos De la guerrilla Y los paramilitares Tenían fusil Galil 7-62 ER-15 Habían ametrallados Que nunca he visto En mi vida Tan bonitas Pistolas 10 milímetros Usis Mini-usis Las armas que usted quiera Y había dinamita Dentro de la cárcel Ahorita no Ahorita el arma Aquí es un libro Y si usted tiene un problema Llama al dragoneante Y el dragoneante Lo soluciona No hay ningún problema ¿Va a visitar Cuando esté libre La tumba del patrón? Lo he pensado Me gustaría visitar La tumba de Pinina Que era mi gran amigo Dentro de la mafia John Jair Arias Tascón Que él muere Por el bloque Él muere en la guerra Pero no tuvimos tiempo Yo nunca he tenido tiempo En ir a visitar Pero me gustaría Visitar la tumba Sí, realmente Yo con Pablo Escobar No tengo sino agradecimiento Porque me dio la oportunidad De luchar Yo soy un sobreviviente De la vida Yo pertenecía A una organización Criminal terrorista Donde éramos Más de dos mil miembros Y no quedamos Sino dos o tres Yo ya sobreviví A la cárcel He sobrevivido A dos matrimonios Que eso es más duro Que la cárcel Porque es que el matrimonio Eso no tiene vencimiento En cambio En la cárcel Le dan rebajitas a un Y cositas Y uno sale ¿Se me entiende? Ya soy un hombre jugado Gloria a Dios Ya sé lo que me fascina La soledad Soy un hombre Que ya he vivido Y he luchado Y conozco la muerte Y me han herido Varias veces Entre prisión y afuera Y bueno Gloria a Dios Voy para adelante Pues ya hice Lo que tenía que hacer Soy un hombre Que ya puedo llegar Y regresar A mis raíces Sentarme en una cantina De mi pueblo Y a lo mal Antioquia Y tomarme una cerveza Y decir He triunfado Si me llega la muerte Después de que me tome Mi cerveza Alguien viene a hacer Y si puede decir Popeye que ha triunfado Si claro Realmente en la vida Yo he triunfado en la vida Porque mire Conozco todo Conozco las grandes alturas Conozco la mediana La baja Todo Conozco la podredumbre De este país Conozco todo He vivido la violencia Macro Y realmente pues Y logré sobrevivir la cárcel Porque realmente en la cárcel Yo no tomo pastillas Para dormir Yo no fumo cigarrillo Yo no uso droga Yo no fumo marihuana Yo soy una persona Que a mi me gusta el dolor Aquí me han Aquí hemos hablado Con los psicólogos Del penal porque me están Preparando para la libertad Y ellos dicen que yo tengo Una capacidad muy alta De sufrir Pues yo estoy más preparado Para el problema Que para la solución ¿Cuántas personas Mató Popeye? Pues eso El que las cuenta De un psicópata Realmente los muertos De uno Los va contando Es el gobierno Porque esa es la labor Del gobierno Pues yo realmente De mi propia mano Por los procesos Calculo que unos 250 Y tengo que ver La muerte Para de unos 3.000 Haber matado Haber matado unos 250 Y tener que ver Con la muerte De unas 3.000 personas ¿Y tú puedes decir Que tú has triunfado En la vida? Realmente pues nosotros Yo lo logros Obrir a toda esta violencia Lo logros Obrir a Pablo Escobar Porque el pueblo Escobar También pues En los marimanos De la mafia También pues Resultaba peligroso Para uno Yo estuve en peligro De muerte Por parte de él También Por chismes De los compañeros Ahí Pues si logros Obrir a Pablo Escobar Al cartel de Cali A los Pepes Y a la cárcel Soy un triunfador Soy un hombre Que estoy ¿Por qué digo Soy un triunfador? Estoy en paz Conmigo mismo Cometí un caso de error De defender la vida De Pablo Escobar Para tumbar la extradición Para unos miserables Narcotraficantes Porque yo no soy Narcotraficante Yo soy un asesino Y estos miserables Después de que murió Pablo Escobar Hicieron una fiesta Y era el que había Tumbado la extradición Entonces no valió la pena Realmente pues yo me siento Un triunfador ¿Por qué? Tengo buena salud Es una persona Que con 20 años De cárcel encima Pero usted no Tal vez si soy coherente No soy coherente He logrado Sobrevivir a muchas cosas He visto Pasar a mis enemigos Por acá A morir en las casas De los Estados Unidos En este lugar Aquí En esta recepción Donde estamos En este momento He visto caer A mis enemigos Uno a uno He visto caer A Pach Ferreira A Santa Cruz He visto caer A Leonidas Vargas Que después se volvió Un enemigo mío A Colombia Estraditar Vi Estraditar Los Rodríguez Orejuela Esos momentos De placer ¿Si me entienden? En la vida Para una persona Que ha luchado la vida Porque muy pocos Bandidos Pues llegan a tener Canitas Como tengo yo Porque usted Me ve mal Así pues Y muy flaco Y tal Pero estoy mal De latas Pero muy bien De motor Porque soy Una persona Positiva Soy una persona Que tengo Mi visión Puesta Hacia mi libertad Realmente yo No me levanto Así como Las películas Apuntadas En la pared Ay No Tú chicas Falta un día Faltan 22 No Es normal Yo hoy es de años Yo cuando menos pienso Pasan un año Por un suceso Que sucedió hace años Cuando uno ve las noticias Hace un año Fue la operación Hacke Hace un año Mataron a Raúl Reyes Ya pasó un año Hace 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 un año